La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es la forma miope, tozuda, necia, irresponsable Como actúa el presidente titular del Congreso por unas cuantas horas más El que está provocando esta situación de fuerza Para trabajar, que el país nos exige es trabajo Gracias La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días